Hola, hola a todos y estoy muy 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 feliz de estar aquí con ustedes, saben que siempre lo estoy, pero hoy más porque tuve un gran problema y la verdad que todos vosotros y todas y todos me han ayudado muchísimo han estado conmigo, me han apoyado, me han dado mucho cariño, muchos mensajes de fuerza pero sobre todo me han ayudado a que esto sea posible y vengo a eso, a daros las gracias yo no sé si muchos de vosotros no sabéis, pero tuve un gran problema en mi canal de Youtube y lo publiqué a nivel de mis redes sociales, sobre todo Facebook, en donde a alguien se le ha ocurrido hacer un canal nuevo de Youtube con un nombre diferente, pero han subido 98 de mis vídeos, de mi creación desde el principio, desde hace unos 2 años y medio, 3 años que yo vengo con esto y han subido así por la cara 98 vídeos, eran tal cual mis vídeos, salía yo, salía mi cara y muchos de ellos hablando incluso y pues la verdad que fue bastante bastante desagradable verlo porque alguien te había robado tu creación y lo había aprovechado, que no sé cómo se hace porque la verdad que no se me había ocurrido jamás y yo quiero agradecer, voy a contaros un poquito cómo pasaron las cosas, muy rápido y quiero agradecer muchísimo a Notas, Glamour, Arte y Scrap que fue un canal que me avisó que fue realmente por quien me enteré, porque fue así muy rápido yo supe del canal al tercer día de ella estoy subiendo vídeos o él, no lo sé me avisó, vi todos esos vídeos y la verdad que yo lo que intenté fue mebear mandé un mensaje incluso público y privado a esta persona y le dije que por favor que quitaran los vídeos que eran mi creación y que yo se lo agradecía mucho pero que los quitara y esperé 24 horas y en 24 horas subió 5 vídeos más así que yo entendí que esta persona no tenía intención de quitar ningún vídeo así que nada, denuncié el canal y denuncié el canal como supe denunciarlo la verdad que esto era la primera vez que a mí me pasaba y yo estaba muy aturdida no sabía qué hacer, de hecho mucha gente me recomendó incluso que fuera a la policía poner la denuncia, fui, puse la denuncia como un ciberrobo y bueno, luego ya decidí ponerlo en Facebook porque quería que me ayudaran porque me dijeron que entre más personas denunciaran más YouTube hacía caso entonces pues lo nombré en mis redes sociales y la verdad que yo no me esperaba tantos mensajes de apoyo tantos mensajes bonitos además lo compartí en un grupo en el que estoy que es el único grupo en el que estoy porque saben que a mí me encanta el canal de M&A en el Petit Suspir que también le mando un beso muy grande y muchísimas gracias por el apoyo porque de manera privada y pública también me dio su apoyo y que estaba allí conmigo y que incluso iba a investigar y que esto no lo podemos permitir porque somos un grupo y entendí lo unidas que estamos y yo la verdad no puedo yo tengo que aceptarlo hasta llegué a llorar de la felicidad por tantas cosas bonitas que me escribían por tanto apoyo todas allí denunciando el canal y a medida que fui subiendo y subiendo las denuncias por vídeo iba viendo los vídeos y los comentarios que le escribías a esta a esta persona de diciendo pues cosas en plan esto es un robo y la verdad que el apoyo fue tal que yo todavía no me lo creo y hubo una persona que es de un canal que se llama Fightful de Sin Be Christy me ayudó muchísimo a poder hacer la denuncia correctamente porque me di cuenta que no lo estaba haciendo bien porque son cosas que pasan porque no estamos acostumbradas porque yo la verdad jamás me imaginé que me iba a ver en este problema y esta persona me hizo hasta un tutorial de 20 minutos explicándome paso a paso qué era lo que tenía que hacer y ahí entendí que lo había hecho mal y la verdad que se lo agradezco muchísimo porque fue un gesto muy bonito y desinteresado hacerme un tutorial solo a mí para que yo pudiera ver cómo era todo el proceso y entenderlo porque ella sospechaba que yo no lo había hecho bien y había sospechado bien y bueno fue prácticamente entre todas las denuncias que hubo de todas las suscriptoras y ya a ser bien yo la denuncia en menos de 24 horas cerraron el canal entero ya el canal no existe ni siquiera voy a nombrar el nombre porque no lo veo necesario y la verdad que quería hacer este vídeo cortito bueno por darles las gracias porque yo no puedo con tanto tanto amor yo la verdad lo hago con mucho mucho cariño todo esto yo no tengo ningún beneficio más que lo poquito que se puede obtener de YouTube pero la verdad que mi mayor beneficio es el cariño el apoyo el amor de todas vosotras que para mí es más 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 que suficiente y sabéis que todas mis creaciones yo las hago para que las hagan si quieren igual a mí me gusta que ustedes crean e intentar que su imaginación vuele y darles muchas ideas tanto económicas como como las cotidianas de Scrap pero si copiáis mis mis proyectos saben que a mí no me molesta yo soy feliz a mí me yo me siento halagada cuando alguien hace un álbum igual al mío porque para eso estoy aquí pero es muy diferente eso a que copiéis un vídeo exactamente y lo subís en un canal diferente eso ya es copiar robar creación entonces yo yo no quiero que os confundáis yo estoy feliz de que todas mis creaciones se hagan que para eso lo hago para que toméis ideas o las hagan igual me halago muchísimo cuando veo un álbum igual al mío porque quiere decir que les gustó tanto que son capaces de crearlo y y para eso lo hago eh quería deciros otro tipo de cositas también que bueno que ya eh Marian está mejor y ya vamos a pronto a hacer el reto escrapero de M&M Petit Suspir y mi canal que vamos a hacer un álbum bebé ya yo lo tengo listo solo de editar los vídeos cuando eh ya ella esté mucho mejor le mando un beso muy muy grande y lo segundo que les quería comentar aparte de las dos cositas que ya les dije es que ya vamos a llegar a los 90.000 suscriptores en nada yo creo que en menos de dos semanas llegamos y eh voy a hacer un sorteo porque claro yo estoy haciendo un sorteo desde los 80.000 suscriptores cada 10.000 y bueno ya cuando lleguen los 100.000 ya haremos otra cosa más especial así que esperen pronto un sorteo porque voy a hacer un sorteo muy pronto cuando lleguemos a los 90.000 y tengo un montón de cositas preparadas que ya lo vengo maquinando desde hace tiempo y lo segundo ya me he perdido ya lo cuarto sería eh que ya viene el verano bueno ya llegó el verano realmente y vamos a hacer muchos proyectos de verano eh realmente yo nunca he hecho proyectos de verano como tal pero este año eh hay colecciones muy muy bonitas de verano americana y me apetece mucho hacer cositas nuevas así que voy a hacerles un par de proyectos de verano y les voy a subir también un vídeo muy especial un tutorial muy especial de un álbum gay que la verdad es un álbum que hice con mucho cariño para una personita muy especial y también lo subiré muy muy prontito les mando un beso grande no grandísimo desde el alma desde el corazón y de verdad gracias 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 por tanto 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 cariño tanto amor eh Isabel que por favor eh fue magnífica hasta creo una una publicación eh con lo que se tenía que hacer para que todas denunciáramos el canal que estaba subiendo vídeos de mi propiedad y como Isabel muchísimas más eh que no las puedo nombrar a todas pero que de verdad las llevo en el alma en el corazón y muchísimas gracias les mando un beso muy 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 grande adiós gracias